Otra de las peores noticias que sacó ayer José Félix Díaz, que comentó ayer el periodista de Marca, sinceramente creo que fue la confirmación de algo que ya adelantamos nosotros vía el Equip, que no se estaba diciendo en España todavía, que es un poco lo que a veces me molesta, porque honestamente creo que enterarnos de cosas reales del Real Madrid por la prensa de fuera, creo que, no digo que sea un desprecio a la prensa patria, que también tiene lo suyo, pero, lógicamente, pues a mí me duele. Lo que ocurre es que, como nosotros no estamos, a pesar de que apoyamos al Real Madrid, apoyamos a Florentino y apoyamos a todo lo que signifique el equipo blanco, lo cierto es que no estamos pagados, ni financiados, ni estamos vinculados al Real Madrid. Con lo cual, cuando llega este tipo de noticias, que a lo mejor no son tan buenas, pero son una realidad, las podemos dar sin ningún tipo de peaje sentimental, ni peaje dinerario, ni absolutamente nada, porque a nosotros no nos paga el Real Madrid, ni Florentino, ni nadie. No nos financia nadie, solamente vuestro apoyo y, por supuesto, vuestra lealtad a través de las suscripciones, membresías y los anuncios de Google, es por lo que podemos decir todo este tipo de noticias con adelanto. ¿Sabéis qué? La semana pasada os dije, cuidado que en el Equip están diciendo que Chua Meni se ha ido a ver un doctor a Estados Unidos que le ha dicho que no va a poder jugar la final de Champions, ¿vale? Pues ayer lo confirmó, efectivamente, José Félix Díaz, diciendo que, efectivamente, Chua Meni no va a poder estar en la final de la Champions, lo cual es una noticia tristísima, porque yo creo que todos, en definitiva, albergábamos la pequeña esperanza de que Chua Meni pudiera estar. Pues no, efectivamente, el periodista de marca confirmó lo que ya os dijimos hace una semana vía el Equip, y es precisamente que Chua Meni no va a estar, no va a poder estar, no va a poder ser de la partida, ni del once titular de Carlo Ancelotti, precisamente en un momento en el que, para él, es una pieza fundamental en la Champions y venía siéndolo y precisamente por eso quería que hubiera estado. Por el contrario, Ancelotti va a tener que reencajar al equipo o recolocarlo o reordenarlo seguramente con Camavinga o de la mano de Camavinga, que seguramente ocupará su puesto. Pero bueno, vamos a ver, iba a esperar.